Después de lo sucedido en Crimea, algunos se preguntan si Moscú pretende ir más allá y anexionarse otros territorios rusófilos, en particular la región moldava de Transnistria. El comandante supremo de la OTAN en Europa, el general Filip Britlov, alertó este domingo de que el despliegue ruso en el este de Ucrania es tan importante como para temer una ocupación de la región moldava. La fuerza desplegada en el este de la frontera ucraniana es absolutamente suficiente para entrar en Transnistria si se tomara la decisión, dice. Transnistria es una región de mayoría rusa que autoproclamó su independencia de Moldavia en 1990, una independencia no reconocida por la comunidad internacional. Los movimientos militares rusos han llevado al presidente rumano, Tray Mbasescu, a pedir a la OTAN que reposicione sus tropas en Europa. Para el primer ministro británico, David Cameron, lo importante es enviar un mensaje de confianza y seguridad a los socios y aliados de la OTAN. Por eso, dice, estamos ayudando a algunos de los países bálticos con su defensa. Eso es lo que tenemos que hacer y nos comprometemos a hacer. Letonia es uno de los países bálticos que observan con preocupación lo que está ocurriendo en Crimea. En la ciudad de Deuafpils, la segunda del país, más de la mitad de la población es rusa. No creo que vayamos a pedir ayuda a Putin. Nuestra vida es normal, nadie se mete conmigo y yo no me meto con nadie, dicen rusos este hombre. A pesar del gran peso de los hablantes rusos en la sociedad letona, el ruso no es lengua oficial. Algo que puede atizar el sentimiento de marginación de la minoría en este país miembro de la OTAN y de la Unión Europea. A pesar del gran peso de la OTAN y de la Unión Europea.